La verdad que gracias a Dios pude marcar nuevamente con la selección. Mi evaluación es muy positiva, más que todo el primer partido que hemos jugado. El segundo no tanto por, bueno, intentamos hacer las cosas, pero no nos salió como nosotros esperábamos. Se ganó, que eso igual es muy importante, pero me dejó mucho mejor las sensaciones del primer partido. Estoy contento por el desenvolvimiento de mis compañeros, contento porque estamos con otro chip, como se dice, que es mejorar nuestra intensidad. Así que, bueno, hoy ya nos toca volver a nuestros clubes pensando en mejorar día a día, pensar en hacer las cosas bien para luego juntarnos nuevamente y disputar ya lo que va a ser la Copa América. Tal vez por hoy estás ocupando ese vacío que está dejando Marcelo Martín. Sí, sí, es un vacío muy enorme que dejó Marcelo. La verdad que sabemos la clase de goleador que es Marcelo. Así que, bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro propio trabajo. Como te digo, dejó la vara altísima, pero bueno, con trabajo creo yo que uno se acerca al objetivo. Así que, bueno, en lo personal el trabajo va a ser día a día, va a ser mejorar cada día. Y, bueno, contento por cómo nos desenvolvimos en la selección. El próximo amistoso Carmelo va a ser contra la selección de México, pero con la Sub-23, ¿qué te parece esto? No, la verdad que independientemente de quién sea, creo yo que nosotros somos jugadores profesionales, que el rival que nos pongan por delante, creo yo que cuando se hacen estas clases de amistosos, lo primordial es cómo nosotros nos desenvolvemos, cómo plasmamos el trabajo del profe. Entonces, ese para nosotros es el primer objetivo. Luego ya vemos lo que es el rival, lo que ellos presentan. Si bien igual son jugadores muy buenos que juegan en grandes ligas a esa edad, pero igual nosotros no miramos como se dice la placa, ¿no? Simplemente pensamos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera y el desenvolvimiento de nosotros como grupo y también como individual. ¡Suscríbete al canal!